Sean bienvenidos a esta segunda parte que no teníamos contemplada, pero se puso perrísimo esta onda, ya pude pasarlo, solo era cuestión de poner atención a donde carambas, a donde carajos voltear en el momento que se tendría que voltear, pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos generando este jueguito, porque tenemos que acabarlo, porque pertenece a mis recuerdos, nunca lo acabé, eso es todo, carajo, esto es lo que se debe de hacer, ah, chingas, se perdieron, que culeros, que culeros, ya tengo pantalónzotes, de niño grande, vamos, terminaste, a la madre, culeros, uy, mucho saltote, no me da, no me da, no me da, no me da, tenemos el poder, tengo miedo, lo hacemos, pues si, ya estamos aquí, a ver ustedes que tranza, eso, eso, ah, me quitaron mi 10, o sea, me hubieran dejado, pinche este mismo poder, pero con un pinche mazote cabrón, no creen, ah, es que tenemos que pinches, escarbar, ah, que pinche asco, no me da, 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 no Osea le tengo que dar a cada uno de esas chingadritas, no te la esperas mijo, no te la esperas menos, fíjate, fíjate eh, checa, checa porque esto se va a poner muy cabrón, órale, órale, te llegué por atrás, no me dispares, uy cabrón, y ahora, vale, uy, 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 no, no, ya la había logrado, empezó a disparar bien, No doy, muss y no lo comeme, no vamos a vayucar free video maldita sea, eso es mental mi amigo, vamos a chingarlo corre 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 vamos a lograrlo, vamos a lograrlo muchacho estoy inspirado, como no ¡No carajo! Pam, param, pam, pam Ay, ay, ay Ay, abajo, abajo, abajo Eso, abajo, 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 abajo No me pedo No sabe disparar arriba ¡Ay, qué tonto! ¡Casi la cago, casi la cago! ¡Ya tiene que salir en esta! ¡Tiene que salir en esta! ¡Ay, cabrón! ¡Dame la vuelta! Como que hace rato funcionó dándole la vuelta, ¿no? A ver, a ver. Ya estamos rodando. Creo que me estoy atorando, güey. ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, no! ¡Ah, yo me largo, yo me largo, yo me largo de aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ole! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, pinche topo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, no le di! ¡Ah, no le di, pinche topín! ¡Ah, no le di, maldita sea! ¡Ah, le pinche topo! ¡Dos por uno! Es un bonito juego de guacamole. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ya se volvió el loco! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No te encabrones, mijo! ¡Uy, pero por qué! ¡Es que suena esa madre que es tiempo! ¡Qué carajos! ¡Muéstrenlo en algún lugar, carajo! ¿Y un suel que me tardo es este cabrón? ¡Ve, ve, yo voy chingón! ¡Yo voy a mi ritmo, carajo! ¡Ya le estoy dando todas las veces, todas las veces, todas las veces, todas las veces, eso, 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 no tenemos que perder tiempo por nada del mundo. Creo que ya me encerré valiendo, creo que ya me encerré valiendo madre, esto. ¡Vale, hola, hijo de tu madre! ¡Ya muerte! ¿No ves que esto está perrísimo? ¡Ah, no mames! ¡Sí lo había visto, sí lo había visto! ¡Ah, ta, 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 ta! Este sí recuerdo haberlo visto. Aquí nada más queda pegarle. O sea, no hay de otra. O sea, lo más rápido posible. Porque si no, me chinga el tiempo. Ya vieron que se ponen bien mamones con el tiempo estos cabrones. Como si fuera muy pinche necesario morir. Digo, matarlo tan rápido. ¿No? ¿Qué hice? No lo sé, no lo pregunten porque no sé qué es lo que fue, no sé qué es lo que hice, no sé qué pasó, supongo que fue la euforia del momento, querer matarlo en dos segundos, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para darle en su madre cuando él guste, ¿no? Sal, perro, sal de ahí, sal de ahí, ¿por qué sí le estoy dando, carajo? No recuerdo que fuera tan desesperante este pedo, ¿eh? Hasta sé por dónde va a salir, cabrón, falta uno, ahí, ya va a salir así. ¡Ah, el chiste es en la cabezota! ¡Pinche Topo, deja de poner topitos, cabrón! ¡Pinche Topo! ¡Pinche Juan Topo! ¡No, no me encierres, cabrón! ¡No me encierres! ¡Pinches Topitos, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estaba a punto, ya estaba a punto! ¡Ya estaba a punto, ya estaba a punto de irme! ¡Ah, ya estaba a punto! ¡Venga ya, darte unos pichos chingadazos, cabrón! ¡Maldita seas! ¡Ya! ¡Ya, ya te mereces todos los chingadazos posibles, carajo, carajo! ¡Maldita sea, maldita sea! No sé por dónde vas a salir, cabrón, así, cabrón, así No te voy a dejar, cabrón, no te voy a dejar que saques tus pinches topos, cabrón Tus pinche Juan Topo No, te voy a pegar en la ingle, cabrón Eso, eso, eso Eso, eso Caiganse, caiganse todos Aléjense de mí, sí, 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 sí Ah, pobrecito, yo estaba nada más controlado mentalmente Yo pensé que iba a explotar, le íbamos a hacer caca Pobrecito, pobrecito, pobrecito Ya estamos en un nuevo nivel Me desespero un poquito Me sigo desesperando un poco Me equivoqué de botón, me equivoqué de botón otra vez ¿Cómo puede ser eso? Ustedes sabrán disculparme Disculparme Pero me equivoco de botón Mira, es que nada va a ser así y ya Sin problema A la madre Aprendimos algo nuevo Hoy aprendimos algo nuevo Ay, cabrón Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Rayo, están por todos lados Vámonos, 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 vámonos Que aquí espantan Vamos por arriba Sí, vamos por arriba, vamos por arriba No, 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 no Se cayó este, güey Salen de todos lados, güey No, 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 no ¿Quién le movió, cabrón? Ya le habían puesto que no En este momento me pongo a llorar, cabrón Ven acá, ven acá Tú quédate ahí Tú quédate ahí Tú quédate ahí Tú quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Todos quédense donde están Donde los pueda ver ¡Ey! Ah, carajo Es que si le aprieta hacia abajo La chingada palanca Se cae el huevón O sea Ah, bueno Sí, 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 no hay pedo Dale, dale, chingón, eh Dale, chingón ¿Y ahora cómo subo ahí? Eso, eso ¡Sal, güey! ¡Sal, güey! ¡Por el poder de Thor! ¡Oh! No es pendejo No es pendejo La ¡Ve, güey! Otra vez No mame, no mame Es que biches Con tales tan hermosos Carajo Sin comentarios Esperando la siguiente vida Esperando el siguiente nivelito Oye, te lo pasamos Oye, te lo pasamos No hay problema O sea, el chiste es aquí Echarle ganas, carajo Sin Yolanda No me voy a agarrar No, no, no Todo tranquilo Todo tranquilo Aquí está bien todo Que dejes de... Es que no mames Me quiero agachar, güey Pero... Me agacho Y me caigo Porque así son La física de los juegos Ya tiré a esa madre ¿Qué pedo? Ni siquiera sé qué era O al hijo de tu madre ¡Adiós! Bendito sea el señor Que esa no me mató, güey Dios de mi vida ¡Noooo! ¡Jajajajajajaja! ¡Oh! Me fui como en el Titanic Maldita sea Nada más pobrecito de mí Pobrecito de mí Pues esta madre es... Saltar ¡Adiós! ¡Aaah! No, no, no señor No, señor Ya ahí nos vemos adiós no, 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 no no, 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 no no, espérame, espérame, espérame eso, eso, eso eso, eso, tranquilo, tranquilidad aquí todo es, todo es amor y paz muéranse, muéranse, muéranse todos es amor y paz y muéranse no es que sí, malditos ya vas a ver cabrón ay, me cagué horriblemente señores me cagué, me cagué, me cagué, me cagué jajaja Por el poder De Odín Uy, no mames Este güey Pintado, pintado, papá Llego en Chiladín, eh Llego en Chiladín Espérate, el baile de la victoria De la concentración, mejor dicho Vamos a concentrarnos En... ¡Venga! Échenme, échenme, échenme Adiós 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 Ah, hijo de tu madre Este era como jefazo o algo Ah, no sirvió el baile de la concentración Pero ahorita vas a ver, claro que sí Claro que sí sirve, claro que sí sirve Nel, vamos a echarle otros Continúes, cabrón, no mames ¿Cómo voy a morir así, güey? Ah, no, pues sí Sí, sí, sí ¡Ahhh! Es que cabrón Deja esa madre Es peligrosa A ver, aquí me quedo ¡No! ¡Qué hijo de su pinche, man! ¿Se lo puede esquivar? Vamos a ver, vamos a ver si lo puede esquivar Que no mames, está loco ese, güey Venga, llevo como 200 pesos, creo, güey Si no... ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, qué tanto era ahí! Venga, venga ¡Corre! ¡Ay, güey! Me lo he hecho aquí, cabrón Que estás loco, hijo de tu madre ¡Corre! ¡No, güey! ¡Chatoró! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a ir! ¡Ah, cha, chirit! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No mames, no mames! ¡Nel, no voy para allá, cabrón! ¡Ay, Diosito santo! ¡Esto se ve perro! ¡Esto se ve muy cabrón! ¡Ay, güey! ¡Mira nada más! Yo no sabía que el pinche jefe final Iba a ser Carlos Slim, güey O pongo otros tres varitos, ¿no? Porque... Si va a estar cabrón, hijos ¡Ay, güey, 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 güey! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No, no! ¡Tú también, cabrón! ¡Ya, güey, ya, güey! También denme algo para defenderme, cabrón ¡Ay! ¡Ah! Ahora resulta que el dinero me mata, güey ¡No mames, es lo que quiero, cabrón! Es lo que estoy peleando aquí ¡Vete, vete! ¡Adiós, adiós! ¡Uh, ju, ju! ¡Quítese! ¡Quítese, perro! ¡Súbase a su pinche sillón otra vez! ¡Aléjese, aléjese! ¡Échame, échame! ¡Échame los rayos! ¡Vaya de la concentración! ¡No, no, no! ¿Ya nos cambiamos de ladito? ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Vale, madre! ¡Me encerró! Imagínate ser malo, güey y que tu principal poder sea aventar dinero valiendo, madre y que el dinero le haga daño a la gente ¡Imagínate! ¡Vale, madre! ¡Este sería el mejor tipo de malo de la historia, eh! ¡Ah, miren! Me caería bien a mí, al menos ¡Baila de la concentración! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No seas pendejo! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Y ahora sí, señores! ¡Y ahora sí! Llevamos dos golpecitos ¡Ah! 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 Güey, sí, le estoy pegando le estoy pegando pero creo que no es suficiente porque sigo muriendo ¡Mira, mira! ¡No sean pinches tramposos que estaba en el no, güey! ¿Quién le mueve? ¿Quién sabe? Pero es feo de su parte, mis amigos ¡Hep! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Aléjate de mí! ¡Vamos a poner aquí para que vente billetes! ¡No, es cierto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me rasuró! ¡La calva, mis amigos! ¡Ahí está! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Baile! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rum, rum, rum! ¡Alejate de mí, amigo! ¡Demonios, demonios! Creo que le puedo pegar ¡Ah! ¡Bendito es el señor! ¡Sí! ¡Yuu! ¡Échame el dinero! ¡Ya sé cómo quitármelo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sigue hablando, güey! ¡Maldita sea! ¡Me emocioné un poco, muchachos! ¡Sepan perdonar! ¡Venga! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No es cierto! ¡Ja, ja! ¡Por el poder de Odín! ¡Eso! ¡Échamelo! ¡Échamelo! ¡No es cierto! ¡Échamelo! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga, dinerito! ¡Venga, dinerito! ¡Quítate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora está sin ver, güey! ¡Sin ver, cabrón! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Échalo! ¡Oh! ¡Oh! Y todavía como que vomita el hijo de su madre ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, hijo de su madre, hijo de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, jale! ¡Ah, jale! ¡Ah, estoy cerca! ¡Creo! ¡Aja! ¡Aja! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No mames! ¡Otra vez con eso del tiempo, güey! ¡No sé! ¡Me valió madre! ¡No! ¡Qué idiota! ¡Iba bien, iba bien, iba bien! ¡Va bien, iba bien! Creo que este golpe le da más, ¿no? Pues, ¿quién sabe? ¡Güey! ¡Estoy rifando, cabrón! Nada más hablo, nada más hablo que lo estoy haciendo bien, carajo. ¡Y muero! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya está! ¡Ya está medido! ¡Ya está tranquilo! ¡Ya está chido esta onda! Bueno, y en la siguiente ya está medido. ¡Sí! ¡Van a ver! ¡Se va a notar la diferencia, miren! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Muera, tan bueno fui! ¡Que lo agarré en el aire a mi tío Zim! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mátame a billetazos, carnal! ¡Mátame así! ¡Qué bonita forma de morir! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Voy a empezar a... ...mejor a concentrarme en el juego. ¡Órale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, papá! ¡Mamela! ¡Mira qué oficina tan profesional! ¡Caramba! ¡Me cagué! ¡Me cagué horriblemente! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy! ¡Oy, uy, uy! ¡Aja! ¡Oh! ¡Aja! ¡Tómame, amigo! ¡Toma dinero, perro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's get busy! ¡Ahora sí, señor! No sea malo. Si se acaba este pedo, me regala de su dinero. O sea, malito. Hasta le sobra. ¡Uy! Hasta había hecho así bien powers. Parece que no aprendo, pero... ¡Aaah! ¡Uh! ¡Qué horrí como! ¡Hualgacela, señores! ¡Baladí! ¡Huyendo como los grandes! No sé, no sé cómo lo trabé hace ratito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, idiota, idiota! ¡Ya! ¡Que se acabe esto! ¡No mames! ¡Ese billetote es ese güey, ah! ¡A ver, espérame, espérame! ¡Ya nada más! ¡Wey! ¡Wheel, le estoy pegando! ¡Ah! ¡Ya se me fue la magia! ¡Se me fue la magia, muchachos! ¡Se me acaba de ir la magia! ¡Vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! ¡Échame el rayo! ¡Eso! ¡Vámonos tranquilos! ¡Vamos hace ratito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡Ese señor es un... ¡Cabrón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Venga el rayo! ¡Oh! ¡Ya tengo aquí medido! ¡No mames! ¡Es que es cabrón! ¡El hijo de su madre! ¡Aquí me lo chingo! ¡Aquí me lo chingo! ¡Sigue dando dinero! ¡Aquí me pasó! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Ya te tengo que vencer en esta cabrón! ¡Mira! ¡Ya empezó lo del maldito tiempo! ¡Con un demonio! ¡Es lo que me desespera! ¡No sé! ¡No sé! ¡Realmente sea el tiempo! Pero estoy seguro que si se acaba ¡Pues maldia madre! Deberían de darte más pinche tiempo Para poder matar a este cabrón ¡Es que está muy perro! ¡Está muy perro! ¡El hijo este! ¡Vamos a trabarlo! ¡Vamos a trabarlo! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡No, no, no! ¡No la cagué! ¡No la cagué! ¡No la cagué todavía! ¡No le he cagado! ¡No le he cagado! ¡No te pares cabrón! ¡No te pares! 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 ¡Ah! ¡Si estoy muy cerca! ¡Me avientas a mal! ¡Iba perfecto! ¡Iba así como! ¡Como Dios Padre cabrón! ¡No muy cerca! ¡No muy cerca! ¡Porque si no! ¡No chinga billetazos! ¡No chinga billetazos! ¡Y qué bonito que eso fuera en la vida real! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mientras! ¡No! ¡Ah! ¡Claramente vi que iba por el rayo! ¡Mame! ¡No sé cuánto tiempo voy a estar aquí! ¡Mamá! ¡A ver! ¡ Çocólolo! ¡Levanta las manitas! ¡Muy diosito! ¡Diosito! ¡Diosito! ay no caigas arriba de mi cabrón no 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 hijo de tu madre ay hijo de tu madre caíste muy cerca vamos a intentarlo una vez más este tío slim se está poniendo cabroncísimo pero cabrón bien pesado el cabrón y es que si no le empieza a pegar mucho se empieza a acabar el pinche tiempo por alguna razón que dijeron por qué no ya una de todas maneras está gastando aquí su dinero vamos a poner que sigue gastando ahora porque le ponemos tiempo como noche maldita sea maldita sea que no pueden hacer las cosas bien no me voy a matar a velletazos wey aquí ya no 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 me dio no me dio otra vez voy a intentarlo de nuevo y veremos cuántas pinches intentos nos como otra vez porque este cabrón está muy perro y me sigo entregando a lo wey así que hay que darle hay que darle sus pataditas en las costillitas no importa qué tan rico sea no importa qué tan rico sea tenemos que darle a su madre señor slim discúlpeme por esto no se puede entender que es puro cotorreo ta 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 ya me volví loco con esto cabrón ya me estoy volviendo loco me está desesperando pero vamos a pasarlo como chingados no ni que fuera tan cabrón este wey llevo cuatro golpes cinco golpes como no y volví a perder 1, 2, 3, 4, con 3 dólares sirvió para matarme, 2, vamos a vente el rayo, que me tengo que tardar tanto, cuántas veces vamos a ver esta pantalla, ya está, ya está, este güey vendría siendo como el máster de la construcción, vendría siendo el máster como de la construcción, dado que arriba tiene como un, como un, este, ¿cómo se llama?, como un clavo en la cabeza, un martillo, yo creo que la historia no la vi, supongo que a veces de que este homie está peleando por su casita, ¿no?, por su derecho a tener su casita, y este güey va a hacer miles de supermercados o cosas así, ¡ah, idiota! Sí, creo que sí era, ahorita la adelanté la historia, pero así es, estoy casi seguro que así es, después viene acá, le damos aquí, le damos acá, le volvemos a dar aquí, le damos acá, y le damos en la cabeza, le volvemos a dar, y se vuelve a encabronar, y lo tiramos a Slim, y ahora sí, deja de hacer supermercados en casitas de los demás, ¡cabrón! ¡Uy! 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 ¡Perrime, cabrón, porque ahí viene el raízyo láser! ¡Uy! 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 ¡Uy!! ¡Uy! 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 ¿Quién estaba detrás de todo esto? Harry, pudo hacerte rico. Eh, buena lección, muchachos. El dinero no lo compra todo. ¿Qué? O sea, a ver, a ver, ¿era un robot? ¿No era un robot? Está tirando chichones en la cabeza. ¿Qué onda con esta historia, muchachos? Bueno, pero la paz ha regresado a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Así que los trabajadores se han ido. Y algo ha ayudado la ley a reconstruir la casa del arro. Y ya ven, la riera de acá el chido. Y como todos estaban poseídos por el dinero, pues por eso me atacaban y todo el pedo. ¡Mira nada más qué bonito! Hasta me siento mal de pegarle al topo, pero la verdad se pasó de lanza mientras estaba controlado. Ojalá el poder de quién sabe quién chingados, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Mira qué bonito, final! Gracias, sí, sí. No, no, ya, gracias, no lo volvemos a probar después. Esto fue una miniserie que no estaba pensada como miniserie, pero... ¡No, ma, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya acabamos nosotros! Esto fue... ¡Turbo Boston! ¡No, mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí nos vemos! ¡Esto fue Turbo Boston! ¡Ya os da chat! ¡Nos vemos en la siguiente serie! ¡Ya se trabó ese güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Denle like, compartan, comenten y suscríbanse, por favor, para que ayuden un buen al canal. ¡Nos vemos en la siguiente serie! ¡Adiós!